El Hotel Delfin está en el centro de Mar del Plata, a solo 400 metros de la playa y del casino. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable, además de desayuno y aparcamiento gratuito. La estación de autobuses se encuentra a 1,5 kilómetros. Las habitaciones del Delfin Hotel están decoradas con muebles de madera y tienen mucha luz, baño privado y ventiladores de techo. Todos los días se sirve un desayuno continental. Puede tomar en el vestíbulo una copa del bar. El Hotel Delfin está a 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Astor Piazoya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.